Oye el cantor, le di que sonríe, no tengo nada que perder, solo mi canto. Así que usted y yo, podríamos besarnos, pisar fuerte la tierra. Por la alegría santo, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. El infinito fuego debe ser apagado, el inquietante deseo debe morir. Si les va, usted y yo, podríamos hundirnos levemente en el abismo. Llenar todo el abismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, te harás a mí, vivir, podríamos mirar a Dios. Yo sería el cantor, y usted, mi cantor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!